Sigue siempre el buen camino y buscar por qué luchar, que la vida nos enseñe que es bueno poder soñar, nosotros vamos unidos y el club nos ayudará, que no hay mejor recompensa que una buena amistad. Con aire, con aire, a defender con orgullo Con aire, con aire, el verde es nuestro color Con aire, con aire, el club se lleva en la sangre Con aire, con aire, el fútbol nuestra pasión Hace ya algunos años que el barrio nos vio nacer Con sus bloques por murallas y nuestro tapo a sus pies Con unidos nuestros vecinos, escuchan nuestra canción Nos apoyan en el campo y sentimos un calor Con aire, con aire, a defender con orgullo Con aire, con aire, el verde es nuestro color Con aire, con aire, el club se lleva en la sangre Con aire, con aire, con aire, el fútbol nuestra pasión